Al principio lo que más cuesta saber en el retrato es qué es la expresión natural. Esto a mí me... al principio cuando empecé a hacer retrato hace casi 20 años, me costaba. Yo tuve un encargo de una gran farmacéutica, de hacer personas trabajando dentro de sus instalaciones y en un 20% de fotos cuando le enseñaba a profesionales amigos me decían no están naturales. Joder, pues yo qué sé, pues lo veo igual que el otro, lo que pasa es que es más feo. No, no se trata de feo, es que no está natural. Pues esto es lo que cuesta al principio un poquito cogerle el caire. Y esto se arregla haciendo muchas fotos, cansando un poco al modelo, que también hay modelos que... pocos, pero hay modelos que reaccionan mejor cuando se cansan. Cuando se cansan ya se olvidan de que estás allí, ya se ponen una postura más natural, se olvidan de poner gestos y se relajan. Especialmente ellas, si son modelos profesionales, porque ellas están muy entrenadas a poner morritos. Entonces si quieres sacar una foto natural de una modelo tal y como es ella, la tienes que agotar. Tienes que llegar a un momento que ya le importa, ya los morritos, ya lo que quieres es parar. Y en ese momento es cuando realmente se va a relajar más. Pero no siempre funciona esto. A veces en los primeros 15 segundos de empezar la sesión, luego miras las fotos y dices cómo puede ser. Es la primera foto la más natural. Y eso que según lo que has leído, pues es cuando más impactado está la persona que acaba de sentar ahí, le ponen las flashes, digamos que aún no se ha relajado y que no debería ser así. Pero a veces es así y la primera foto es la más natural. O sea que hay que tirar mucho material, mucho material, porque una risa dura muy poco y a lo mejor es la parte del inicio de la sonrisa la que te vale y no el centro. Entonces hay que gastar fotos. Y a veces incluso en ráfagas. Esto es un poco de experiencia lo que lo va a dar. No, este es el angelote. Esto es para que veáis lo que nos divertimos haciendo retratos. Esto iba a ser una sesión muy seria de retrato de unas personas que yo invité para hacerle fotos serias. Pero no sé cómo, hay un feeling especial que siempre se nos tuerce la idea, acabamos quitando la camisa al señor, poniéndolo en la túnica, metiéndolo en un fondo con angelitos que está pensado para hacer comuniones y le digo, bueno, pues así es como se nos tuerce la cosa. Por supuesto que esos dientes son postizos, no tiene este aspecto. Veis, esto es parte de ese reportaje en diapositivas. He tenido que limpiar el escáner esta semana porque tenía mucho polvo y salían así como desvaídas las fotos, como con un flu, como si fuera difracción. Y al limpiar el polvo ya salen más definidas. Este es un trabajo que hice más o menos en los 70, en una farmacéutica de aquí de Alicante muy grande. Entonces iba por los distintos departamentos, viendo un poco qué era lo que trabajaban allí. Pues había campanas de estas enormes de extracción de productos muy tóxicos y la persona trabaja fuera de la campana manipulando ahí las sustancias. Otros están más bien mirando sedimentación de productos o mezclando... Bueno, buscando un poco en cada situación un retrato que fuera curioso. Después de ese concepto y de esa expresividad, la segunda parte sería la pose y la composición. Sed muy conscientes de cuál es el encuadre que vais a llenar. Si vais a hacer una foto cuadrada, pues dejar respirar un poquito al sujeto porque luego vais a tener que recortar mucho un lado. Es decir, tenéis que tener el concepto de que aquello luego se va a recortar encuadrado, pues no le cortéis la mano, no le cortéis... Más bien vale la pena ser conservador y abrir un poquito más el encuadre que no ajustarlo mucho y luego encontrarnos que no admite el recorte cuadrado. O a lo mejor el marco va a ser oval, va a ser panorámico... Entonces, el punto de partida siempre es el espacio. ¿Qué espacio tengo para llenar? Después, dentro de ese espacio, vamos a distribuir los elementos para que no queden grandes zonas vacías, compositivamente. Salvo que cumplan una función. Salvo que vaya a ser una portada o una revista. Y así te expone un titular y un sumario, pues no debe haber grandes espacios en hueco. El esquema tonal debe estar bien distribuido. El esquema tonal y la distribución de elementos como para que la foto ya de por sí sea agradable. Tenga unas proporciones y tenga un esquema tonal. Con respecto a la pose, que hay quien dice que todo tiene que ser muy natural, pues no. Yo he tenido modelos en el estudio, hemos tenido intentando sacar el partido y no ha habido manera. Y hasta que no hemos puesto una pose de estas que notas que es una pose y que es muy forzada, no ha salido bien. Hay personas que posando forzadamente les sale la foto muy bien y saben posar. Y otras que no, y que buscas esa naturalidad. Pero no hay un esquema fijo. No siempre buscamos naturalidad y no siempre buscamos una pose exagerada. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que se trabaja muy bien con el modelo sentado. Con la persona tumbada o sentada o recostada o en un sofá, se trabaja de maravilla. Porque ya sabes que tiene su movilidad limitada. De aquí no se va a poder mover, con lo cual la luz la puedes colocar de forma muy precisa. No es lo mismo que una bailarina que se te mueve en 4 metros cuadrados y tienes que calcular que la luz va a estar bien en 4 metros cuadrados. Aquí el desplazamiento es muy pequeñito. Entonces la iluminación, todo, va a fluir mucho mejor. Luego la persona sentada se distrae muy fácilmente con las manos. En cuanto le das cualquier cosa que deba tener en las manos. Un librito, un crucifijo, un retrato, no sé qué, una foto de cuando era... Lo que sea. Cualquier cosita que tenga le relaja mucho y hace que se note en la pose. La persona debe conocer un poco eso, cómo va a estar. Se le explica al principio de la sesión. Pues mire, usted se sienta aquí y aquí sentadita. Entonces la abuelita de 80 años se sienta allí y ya sabe que allí va a pasar todo lo que tenga que pasar. Bueno, ya os digo, no hay recetas con respecto a lo forzada que es una pose. Yo siempre conviene probar con las personas tanto al forzar mucho las poses, que se estiren mucho y que fuercen mucho la pose, que a veces funciona porque hacen fuerza y están, no sé, como más serenas. Y otras veces es esa naturalidad la que nos da la foto. A la hora de indicarle, pues casi siempre funciona muy bien girar un poco la cabeza, que no siempre miran de frente a frente, sino girar, nada, unos grados la cabeza y mirar, ¿sabes? Giras la cabeza y miras y ya no estás mirando de frente a frente. Bueno, puede funcionar. Bajar un poco la barbilla, añade interés a la foto. Yo lo he probado en Tabarca, veréis algunas fotos en las que el modelo dije, baja un poco la barbilla. Y ellos mismos comparando las fotos en la propia cámara decían, oye, ¿y cómo cambia esto tanto? Cambia. Son pequeñas cositas que cambian. Cómo están las manos, ese tipo de cosas. Entonces casi siempre la silla, cuando vamos a hacer fotos, no está recta hacia la cámara. La silla siempre está así, de forma que la persona ya se sienta mirando hacia allí y lo que hace es que se vuelve. Esto ayuda. Luego, si la foto es así muy dulce, muy tierna para niños y cosas así, o chicas que están como las bailarinas, por ejemplo, enladear un poco la cabeza, sobre todo si tiene un cuello grácil y estirado, pues sí, girar un poco la cabeza añade un poco de ternura y de dinamismo a la foto y puede funcionar. Crea más un óvalo con toda su estructura facial. Bueno, yo he hecho estas clasificaciones que salen del libro de composición en cuanto al trabajo del fotógrafo con el encuadre. El encuadre puede verse completo de forma natural, es decir, tú encuadras a una persona y dices, mira que bien ha caído todo, que no le corto nada y me llena el encuadre tal y como es. Estupendo. A veces no es así. A veces te queda un hueco enorme. Imaginaos, pues es la foto de dos payasos y en horizontal, claro, dos payasos uno encima del otro, es una figura muy vertical y si yo la tomo en horizontal tengo un enorme espacio vacío. O hay una carpa de circo o hay ahí un carromato o hay algo que me esté llenando el encuadre o lo pongo yo, con lo cual lo estaría completando. Esto pasa mucho en fotografía. Vas a fotografiar a la señora y esto no se llena. Tiene una pose muy lateral que es muy fina y entonces tiene que ir su marido y ponerse al lado y decir, mira que bien lo completa el encuadre. O sea, que el fotógrafo debe estar pendiente de completar el encuadre si hace falta. Y la última forma en la que el fotógrafo puede afectar al encuadre es adaptándolo. La foto ya está hecha, es muy alargada y hay mucho espacio vacío y hago una panorámica recortando porque no hay otra. No puedo enseñar una foto que digan, oye, ¿por qué el 70% de la foto es espacio? Si te lo preguntan es por qué no se ha entendido ese mensaje. Normalmente adaptas el encuadre a la forma de la figura y de ahí sale el cuadrado, el óvalo, el triángulo, la figura que queráis vosotros hacer. La panorámica. El tío ratero. Aquí está poniéndose guapo. Aquí está su colección de ratas. Ahí veis la luz bastante compleja. Si os fijáis, no sé si esto se detiene, sí. Fijaos que delante de esa pantalla hay una pantalla muy alta que parece un flash pero no es un flash. Hay como una pantalla detrás del flash que impide que la luz del flash de esa ventana de luz llegue al fondo. ¿Lo veis? Es decir, hay un flash y lo que hay detrás justo es una pantalla opaca de cartón. Eso impide que la luz del flash llegue al fondo cuando el fondo va a estar muy oscuro y bajo, bajo, en esa escalerita que hay, hay un flashcito muy pequeñito, un flash de mano con una capucha spot que está dando luz trasera solo al candil. ¿Veis el candil que está apagado? Pues la forma de encender el candil es poner un flash trasero que va a impactar en el cristal del candil y lo va a iluminar. Luego veréis en la foto que el candil está encendido. Si no fuera por ese flashcito no estaría encendido. Entonces, cuando disparan los flashes, ese flash cita también y dispara. Ahí veis un poco el set, es un fondo sin fin negro detrás y el tío ratero está sobre una tela que queríamos arrugas, con lo cual es una tela de verdad. No es papel, no es cartulina. A ver si esto sigue. Sí. No. Aquí sin sujeto no hay foto. Aquí nos ha regalado toda la sesión este hombre. Si no es pobre el que se presta estas cosas, pues imaginaros. Además, iba más lejos que nosotros. Tráeme dos ratas más que las voy a coger yo aquí. Hubo un momento que creíamos que se las iba a comer. No, esto no. Aquí está, la rata esta. En realidad, esta es la foto que nos valió. Pues esto es un poco, esta es un poco la foto estrella de la sesión. La luz estaba en su sitio porque estuvimos trabajando mucho rato hasta que encontramos el punto que sacaba este volumen. Este volumen no está creado. La foto en color, la vais a ver luego una de ellas de la sesión, pero están todas así, de volumen, en color, están igual que en blanco y negro. Las fotos ya salen así. Esta es la idea de transmitiros. Es decir, aunque hay una parte que luego hablaré de retoque y del concepto de retoque en fotografía de retrato, pero no es necesario. De verdad que no es necesario. O sea, lo hacen aquellas personas que no han podido solucionar porque se estaba moviendo el sujeto o porque tenían limitaciones a la hora de poner la iluminación, pero si no hemos tenido esas limitaciones, los retratos nos tienen que salir acabados. Para eso somos fotógrafos. Para mí, toda esta serie, toda esta colección es especial porque la persona ya veis como va vestida. Esta persona es una persona elegante que lleva un Mercedes, un señor. Claro, que un señor se convierta en esta cosa que aparece aquí en las imágenes tiene mucho mérito. Bueno, ahí veis un poco el relieve en blanco y negro y color para que veáis que realmente no ha habido una manipulación de la imagen más allá que esa conversión a blanco y negro que para mí ya es un retoque porque ya estás tocando canales de color y estás afectando parcialmente a la imagen, pero simplemente con el canal de rojo y el amarillo la foto ha salido así. Filtro verde y un poquito de rojo y amarillo hacia arriba, hacia luminosidad y la foto está acabada en blanco y negro. Una pregunta. Sí. Has dicho que, bueno, quizás a lo mejor tocaba hacer la pregunta más tarde, pero se me ocurre ahora cuando ibas a hablar del retoque que has dicho que no es necesario. además, eso me lleva a pensar en que existe quizás, desde mi punto de vista, sí, no sé qué opinas al respecto, una sobrevaloración del retrato exótico, del personaje que por sí, pues, no voy a poner ejemplos, pero todos tenemos en mente algunos, que parece que le dan dos puntos más por el mero hecho de ser un sujeto más exótico, más desconocido de otro país, frente a otros retratos de gente más normal o más cercana. Puede ser que la apreciación del público sea así. En un jurado bien formado, no. O sea, un jurado no evalúa el exótico que es una persona, evalúa el grado de pericia que tiene el fotógrafo cuando logra la imagen, el impacto visual que consigue, el esquema de tonos o de color que consigue, el mensaje que transmite, el impacto visual, la acción que está sucediendo. Hay un montón de pequeñas cosas que se suman y lo que es lo exótico que puede ser el individuo a mí no me afecta. A mí no me afecta. Yo prefiero incluso ver individuos. Reconozco más mérito en un fotógrafo que ha cogido a este señor y le ha hecho una foto o a aquel otro señor y le ha hecho una foto que aquel que se va a la India allí a ver cosas exóticas. Es una buena terapia. Es decir, los fotógrafos muchas veces viajan pues para abrir su cabeza, para dejarse sorprender por cosas que ya le sorprenden menos, para encontrarse con otras situaciones que le hagan evolucionar de forma que cuando vuelva sea capaz de mirar con ojos más frescos las cosas cotidianas. Pero no tiene más puntos per se. De hecho, además, hemos hecho unas pruebas no en este sentido sino en otro, con el sentido del retoque y de los pequeños detalles y nos hemos dado cuenta que la puntuación, aunque no sean personas que son jurados realmente, pero las puntuaciones se apartan muy poco. Yo os enseño una foto que no está retocada de cualquier autor que conozcáis reconocido. ¿Veis la foto de la que parte? Y a lo mejor sobre 100 pues es una foto de 92 puntos. Y cuando acaba de retocarle todo el proceso que a lo mejor ha estado ahí tres horas, la vuelves a puntuar y resulta que le das tres décimas más o cuatro décimas porque el concepto ya estaba bien, la composición ya estaba bien. ¿Qué ha hecho? Que ha exagerado un poquito más los rasgos, que le ha quitado no sé qué a la piel. ¿Eso cuánto puntúa? ¿Tanto puntúa? No, no. Esos son detalles que además hicimos la muestra y la práctica y lo demostramos. Incluso íbamos más allá de una serie en las cuales había una foto de estas perfectas de gesto, había una que no era perfecta de gesto pero todo lo demás estaba bien. Vamos a ver cuánto puntúa que esté bien de gesto. Y era medio punto la diferencia. Medio punto sobre 100. Entonces no es tan importante. Si está bien resuelta es esto lo que veis aquí. Ya está. ¿Ahora qué le puedo hacer? Pues hombre, sí, pues puedo. Bueno, ahí se ven muy exageradas ahora que lo veo. Bueno, luego las enseño en el portátil. Están un poco contrastadas de más. Aquí tiene una apariencia más natural. No sé si enseñaroslo. Sí. ¿Lo hago? No. No porque moveré todos los cables de audio. No, mejor no. Vale. Hay que tener en cuenta también en estas sesiones de trabajo que tenemos una ventaja con el modelo y es que el modelo casi siempre te imita. Está mirando porque él está mirando a cámara y entonces en el momento que tú, ¿sabes? te pones... Pues la persona se pone pues te imita. Es una forma de comunicación pues bastante eficaz que funciona muy bien a distancia y bastante primitiva. Bueno, tenemos esa ventaja, ¿no? Que podemos comunicarnos imitando. ¿Veis? Esto es una foto encontrada a pie de calle. Esto no sé exactamente qué población es. Sé que me acuerdo de este señor porque se llama el profesor Reina. Es un profesor de ruso. Es un personaje de estos mundialmente conocido y pues te cruzas con él. Hombre, tal. Y le puedo hacer una foto a mí. Me hacen fotos todos los días. Todos los días me hacen varias fotos. Bueno, pues venga, pues póngase aquí. La suerte pues que hacía viento, ¿no? Entonces la barba le tapa media cara y el hombre iba muy arreglado y al final acaba con la corbata encima del hombro y la chaqueta por aquí y por allá. Y fue un encuentro muy divertido, ¿eh? A veces esto funciona. Te encuentras con un personaje y el personaje que siempre está acostumbrado a que le hagan fotos y se deja y te regala. Y hice, de hecho, pues un carrete de diapositiva solamente de la cara, medio cuerpo. Digamos, escalando ese retrato o ese encuentro casual desde la escena abierta hasta el detalle más cercano que pude hacer escalando eso. Pues encuentros casuales. Esto sí que cobran. Esto sí que echarle luego unos peniques. Bueno, otra cosa importante, la tercera cosa importante para mí es el fondo. Aunque ya lo dejo determinado en el concepto, en ese primer punto, a veces cuando improvisas pues te olvidas un poco de él, estás preparando todo lo demás, pero llega un momento en el que aquí no hay nada más que una persona y un fondo y poco más. Entonces el fondo cobra tanta importancia, aunque no quieras, porque va a estar ahí, que más vale que lo hayas tenido en cuenta y sepas si lo quieres desenfocado, si tiene que ser una textura, si aquella puerta azul por la que has pasado antes te sirve. Digamos que el fotógrafo está siempre escaneando el entorno a ver un poco si la próxima situación te va a requerir de eso que has visto previamente de lo que puedes tirar. En el caso de un trabajo etnográfico como el que hemos hecho para esta sesión que es ir a Tabarca con un equipo pesado de cacharros e intentar fotografiar a todas las personas nativas de la isla, pues esto ya es un trabajo etnográfico. Estas personas tienen unos rasgos más característicos que conviene identificar y entonces nos hicimos un esquema de foto frontal, foto de semi perfil, foto de perfil completo con fondo bonito con arrugas y tal pero neutro para que no interfiera en el color y luego sin fondo para hacerlo una textura, perdón, un color liso de fondo de forma que al pasar lo blanco y negro no distraiga y que en el futuro se pueda requerir de estas fotos a lo mejor un retoque, una ampliación. A lo mejor se va a hacer una orla o qué voy a deciros yo, un árbol genealógico y entonces estas fotos puedan ser fácilmente recortadas y fácilmente incorporadas a un trabajo de documentación. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Así que el fondo, pues si va a ser foto en color, el color neutro, acromático, blanco, gris o negro sin adición de cálidos ni de fríos, acromático, va muy bien porque no influencia al color del sujeto. A su simplicidad, si hay pocas líneas o las líneas van en el mismo sentido, si es una textura suave, si es liso y simple, pues todo esto le da simplicidad al fondo. Al grado de presencia que puedo regular yo también enfocando o desenfocando al fondo, cuanto más se para el sujeto del fondo, si el fondo es grande, más lo voy a poder desenfocar. Y entonces debo tener eso previsto. Nosotros llevamos un fondo transportable de unos 4 por 3 metros, que no es nada caro. Pues no sé, son 80 o 90 euros lo que vale la estructura del armazón. Claro, luego hay que llevar una tela y unas pinzas para colocarlo. Pero te da una independencia absoluta. Te llevas una tela, pues que voy a decir de 7 o 8 metros de larga y te hacen un fondo sin fin en el cual el sujeto va a estar muy cerca del límite de la tela, así que se queda pues 5 o 6 metros separado del fondo y tú puedes estar varios metros más allá. Benito. Sí. Una pregunta de Internet. Lorenzo Flores Rodríguez pregunta, cuando te encuentras una persona y quieres hacer una foto de esa persona, ¿qué tipo de medición utilizas y dónde tomas esa medición? Bueno, lo podemos repasar también en el capítulo sobre cualidades de la luz que hablamos de la medición. Siempre lo hago de una manera, siempre, siempre, siempre lo hago de una manera que es en modo manual y en área puntual. Evaluo en la escena el tono más claro, es decir, busco el tono más claro, coloco allí el punto central que es muy preciso, en medición puntual son dos o tres, el dos o tres por ciento el punto central, el cien por cien de la medición está colocado en ese dos por ciento que ocupa el puntito central y evalúo ese tono blanco y lo llevo al límite de sobreexposición de mi cámara que debo saber cuál es. En mi cámara es dos diafragmas y medio aproximadamente. Hay otras cámaras que son tres diafragmas, las nuevas, por ejemplo, las 7D o las Nikon 3DS, ¿no? ¿Sí? ¿Tres? D3S, bailablas. Pues, sí, llegan a tres diafragmas de límite de sobreexposición. Entonces, ese tono claro me lo llevo al más tres bajando velocidades o abriendo el diafragma o subiéndolo. Tengo que ajustar ese tono más blanco, más claro, que puede no ser blanco, puede ser un beige, el tono más claro. Lo ajusto al límite de la sobreexposición del sensor y hago la foto. ¿Qué he conseguido con eso? Pues, le he dicho a mi cámara que ese tono que es el más clarito de la foto que no llegue a quemarlo y que esté en el límite de los blancos, de lo clarito. Probablemente, cuando abra la foto a la hora de procesarla, esa foto aparezca como muy desvaira y muy clarita y entonces la oscureceré un tercio, dos tercios en luminosidad y esta es la mejor forma de exponer sin tener luego ruido. Así es como lo hago siempre la medición. Entonces, si es el cielo, pues el cielo. Evalúo el cielo, más dos y medio, encuadro al individuo y hago la foto. Ahora, el tono que he evaluado tiene que estar presente en la foto, claro, no puedo medir el cielo y luego acercarme y hacerle la cara solo. ¿Por qué? No. No porque ya lo has dicho que está en el límite de sobreexposición en tu cámara. Tienes que hacer una primera prueba de decir, mira, en dos y medio nada me parpadea o me parpadea muy poquito y no se ha sobreexpuesto. Ahí está. Y aún así tienes un margen porque este histograma es para visualizarlo con el JPG que te muestra la cámara. Todavía tienes como un diafragma más de colchón por si no lo has hecho bien. Lorenzo Flores Rodríguez mientras estás contestando habla de las situaciones en las que hay mucho contraste y no entra todo en el histograma o qué más el cielo. aquí hay que elegir las luces siempre. Siempre. En fotografía digital se expone para las luces y se revela para las sombras. Entonces tengo que exponer para esas luces para que no me pierdan detalle las luces. O sea, si la luz se sobreexpone demasiado porque he querido sacar detalle en las sombras luego va a ser irrecuperable. Luego ajustando luminosidad hay una caída una caída tremenda llega un momento en que todo el detalle de las luces se ha perdido. Si no también si llevas ayuda puedes utilizar un reflector de luz o darle con un flash o algo igual a... Tienes que afectar a la escena esto cuando hablamos de cualidades de la luz hablábamos de que el fotógrafo debe ser capaz de influenciar las cualidades de la luz de la escena. Entonces, si estás fotografiando que voy a decirte yo una piedra aquí que tiene mucho contraste pues le pones un reflector que aclare un poquito las sombras y iguale ese contraste y te permita sub exponer un poco el fondo por ejemplo. O utilizas un flash que rebaje esas sombras. Estamos hablando siempre de controlar el contraste mediante herramientas fotográficas o filtros o flash o reflectores o lo que tengamos. Es decir, por lo que estaba diciendo él ¿se puede poner un filtro polarizado y así obtener una mejor definición? No, al revés. Si ponemos un polarizador estamos incrementando el contraste. Entonces, si tenemos una situación de alto contraste que rebasa el límite de nuestro histograma por la izquierda y por la derecha y ponemos un polarizador estamos haciéndolo más extremo aún. Estamos contrastando más. Al revés, aquí funcionaría bien un filtro de densidad neutra que comprime un poco más el histograma en tal caso. O bien el uso de esas herramientas que tenemos como son filtros ¿el cielo se me ha sobrepuesto entero? Pues un filtro degradado en el cielo. Es que el sujeto pues asombra en el sujeto y ilumínalo aparte con luz suave. Entonces, todo esto hablamos incluso en macro si os acordáis hacer sombras sobre el sujeto era uno de los capítulos que vimos. Eso es. Es decir, el fotógrafo parte de lo que tiene que hacer de su trabajo es evaluar el contraste de la escena y decidir pues cómo le afecta. Y es muy fácil muy fácil muy fácil una vez que sabes de luz la luz vale para todo vale para un bodegón vale para macro vale para retrato vale para hacer caballos vale para hacer lo que sea nocturnas una vez que entiendes la luz que no son tantos son cuatro características fundamentales te sirve para todo. En el caso del retrato quiero resaltar un poco más los ojos pues coges una luz spot un tercio de diafragma por encima del ambiente y la diriges hacia la zona de los ojos y está resaltando pues esa mirada como si algún rayo divino hubiera iluminado esos ojos pues todos estos detalles yo creo que cada uno es el que tiene que enfocar muy bien la fotografía que quiere hacer. Lo que sí que os digo con respecto al fondo es que es mejor que sea muy grande cuando busquéis fondos o cuando tengáis fondos o cuando fabriquéis un fondo nosotros hemos fabricado fondos de fotografías como visteis en la sesión de desnudo por ejemplo que tienen cuatro a ver tres metros de alto por cuatro de largos y a veces se quedan pequeños es decir que cuanto más grande es un fondo pues mejor porque más elementos puedes poner y más espectacular es la foto. Bueno, algunos ejemplos de retrato una persona que vino además es una persona famosa y conocida es la musa de un fotógrafo cuando fue joven fue musa de García Lix de Alberto García Lix y es una persona encantadora que vino al estudio y se hizo una sesión muy larga de retratos y lo pasamos muy bien también. Una persona que sabe posar que simplemente tiene que estar atento a qué va a hacer. Con respecto al fondo pues podemos evaluar la textura si es un fondo liso y sin arrugas o si va a tener líneas o formas o es un papel pintado con un patrón regular y puede ser canchino si la foto es abierta y vas a ver dos mil parchecitos ahí en el papel de color pues igual es pesado. Ahora si es una foto cerrada y solamente veo parte de la textura pues puede ser más divertido. Bueno, ¿qué tipo de estética tiene ese fondo? O si ocupa solo parte de la foto y se mezcla con otro los colores que va a tener y la presencia es decir, ese desenfoque que puedo buscarle. En la práctica pues ese portafondos portátil del que os hablaba que podéis desplazar el fondo muy largo muy largo o sea que ocupe los tres metros y medio que tiene la barra y además si puede tener seis o siete de largo mejor cuanto más largo mejor. Puede ser de tela o de papel pero el papel lo tienes que llevar siempre enrollado para que no se arrugue y son cuatro metros de largo es decir, donde vaya ahí vais con un churro de cuatro metros de largo que pesa. Yo prefiero la tela aunque se arrugue que hay algunas que se arrugan menos prefiero la tela. Y luego tened en cuenta que casi siempre el sujeto va a estar muy separado del fondo tres metros cuatro metros porque si no no puedo iluminar el fondo sin afectar al sujeto y al revés. Incluso así a veces tengo que poner si ilumino con luz muy suave y con una ventana de luz grande tengo que poner algo para que no me llegue luz al fondo y me mate todo el volumen que estoy consiguiendo con la luz lateral. veis aquí está el encuadre adaptado a cuadrado que es un encuadre muy clásico cuando mezclamos cositas clásicas pues todo funciona muy bien si el encuadre es cuadrado y estamos en blanco y negro pues todo funciona muy bien. Con respecto a la iluminación ya hemos hablado un poquito en exteriores un ayudante con un reflector no tiene precio porque te ayuda muchísimo 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 y más si sabe que estás buscando tú que no sea una luz esta de casco porro de compensar exactamente igual y hacer la plana sino de matizarla un poquito y que sigan habiendo relieves y solamente aclarar un poco las sombras. Luego en el interior de ese estudio pues si tenemos un solo flash y el techo no está muy alto casi siempre la mejor idea con un solo flash es rebotarlo al techo no ya desde la cámara lo podemos rebotar desde un ángulo conectado por cable pero es la forma más fácil de conseguir luz suave sin tener ventana de luz a techo o a pared. En cuanto tengamos ya dos flashes puedo plantearme iluminar al sujeto o bien rebotando o bien con ventana de luz si tengo y el otro flash dedicarlo o bien de contra para recortarla a la persona o de fondo para separarla del fondo. Tengo que evaluar qué es lo más interesante aquí recortar a la persona y hacerle una línea sobreexpuesta con ese flash de contra o bien utilizarla para iluminar el fondo. Si tengo dos si tengo tres ya puedo hacer todas las cosas y si tengo cinco o seis ya puedo pensar mucho más allá. ¿Veis? Aquí hay mucho aporte de luz de flash disparado a techo que no se nota porque la parte donde está rebotando el flash en el techo no se ve lo que sí se nota un poquito es cuando sacas la cartulina de flash para rebotar a techo sí se nota que a esta persona que está más cerca y a la mesa pues le llega un poquito más de luz que al ambiente y le viene bien porque para mí el centro de interés está aquí delante que es la persona que está más cerca de mí pues es la persona la cara y las manos que más luz están recibiendo de la escena aquí la luz ambiente no era la opción porque entraba muy poca esta persona ya está muy retirada de las ventanas entonces las personas que hay en el fondo recibían mucha luz y aquí delante faltaba luz y además hubiera salido movida la persona a un cuarto de segundo que estaba no hubiera salido bien entonces aquí pues dos flashes a techo y repartes la luz delante es lo que hicimos os acordáis también con aquella sesión de boxeo que hicimos en un lugar muy pequeñito y pusimos dos flashes a techo eso es sí en la de García Lidz Callarrenci Carreras él tiene algunos autorretratos eso cuando dispara hace todo el montaje y enfoca sobre un punto en el que él cree que va o sea como es fácil si sabes que vas a hacer un autorretrato y tienes ayuda pues puedes poner al señor y enfocarle preparar la pose el encuadre y todo y luego te pones tú y con un temporizador o con un disparador a la distancia sabes que puedas ocultar en la mano estás disparándote las fotos pero claro está todo súper preparado de antes de antemano claro sí 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 y lo normal es que haya alguien que te ayude porque en muchos autorretratos sabes que hay un espejo o hay unas sombras el fotógrafo debe ser capaz desde la cámara y sin estar allí ver ese efecto de sombras cuando se ponga o ese reflejo en el cristal donde va a estar situado entonces para el autorretrato casi siempre necesitas ayuda que alguien te eche una mano y están muy preparados sobre todo porque también es un poco de vanidad me voy a hacer un autorretrato y tiene que dar bien porque me lo he hecho yo y encima a mí ¿no? pues